El maestro Julio Rusiles representó a la UBAC en el curso-taller de Spikes a Fondo, convocado por la UNAM Unidad Morelia, que reunió a estudiantes, profesores y deportistas de todo México para reflexionar sobre distintos temas del atletismo. El primer paso que nos catapulta para detectar o para identificar a un talento y también cuando hay alteraciones de la pisada es en la clase de educación física. El maestro Rusiles habló de la iniciación deportiva en niños. Las fases del proceso del desarrollo deportivo que tienen que ver con la iniciación, el desarrollo, la automatización y hasta entonces la especialización. Para destacar en el deporte se requieren habilidades, pero también trabajo y constancia. Sí tiene que ver la parte de la genética, sobre todo en el desarrollo morfocuncional, por supuesto, pero dicen por ahí que el trabajo duro mata al talento cuando el talento no trabaja duro. El profesor habló del deporte en tiempo de pandemia. Es importante sumar juntos y que acabemos juntos con esta cadena de transmisión. Hay que romper esta cadena ya, ya, ya. Necesitamos estar en las aulas, en los patios. La niñez mexicana nos necesita y tenemos que hacer lo que nos corresponde a nosotros. Por amor a la patria y por amor propio, usen el cubrebocas. El director de Cultura Física y Deporte en la UBAC concluyó así su participación en el taller virtual. Estos procesos de actualización constante, los que nos van a llevar a tener un país más educado. Y yo creo que todos buscamos eso, un país que sea consciente de las necesidades, que sepa resolver sus diferentes adversidades y sus diferentes retos y que lo hagamos unidos. Porque juntos y a través de la cultura física vamos a encontrarnos un país más justo que todos nos merecemos. Un país rico en cultura física y un país ganador en la estabilidad emocional de toda su población.